Gente de Orbita Raw, Rock al Parque 2013, 19ª versión de este importante festival en Latinoamérica, en este momento nos acompaña la gente de Saudi, bueno muchachos, muchísimas gracias por este espacio, ¿y cómo vieron esta vuelta de Rock al Parque aquí en el... Buenísimas. Increíble. ¿Qué tal se sintieron? ¿Cómo vieron al público? Del carajo, increíble. Del putas. Todo el marido, todo el marido, relajada, relajada. Bueno muchachos, antes, antes, antes me imagino que ustedes eran visitantes, público asistente al festival. ¿Qué se siente ahora hacer un show del festival? Estar en una tarifa y presentarse y distraer a la gente, entretener a la gente. No, es un sueño cumplido. Para mí, yo vengo asistiendo a Rock al Parque desde el 2005 y para mí es como un sueño hecho realidad, realmente. ¿Y desde el 2005 tenías el objetivo de ya me voy a parar en esa tarima? Sí, muchas veces lo pensé, la verdad, no pensé que se hiciera realidad. ¿Y vos? Pero bueno, bien. Sí, estábamos igual, como presentamos audiciones y eso, pero nos agarró de sorpresa, la verdad. Haber pasado nos agarró de sorpresa. Sí, de hecho, nosotros vivimos en Argentina, así que hicimos, vinimos un mes, el mes pasado a lanzar el disco y presentamos las audiciones y nos devolvimos porque dijimos, nada, no creamos. A los cinco días nos llegó, pasaron y mierda, nos tocó devolvernos. Bueno, hablemos de ese disco entonces, comentanos un poco qué se puede hablar, o sea, comentanos detalles, cómo fue la producción, cómo fue el proceso de grabación, todos esos detalles del disco. Antes de irnos a Argentina a vivir, lo grabamos casi todo acá, en un estudio que teníamos, pequeñín. ¿Recordemos el nombre del disco? No me importa, por ahí anda. Por ahí anda, por ahí está rodando. Por ahí está. Pero bueno, es un disco re lindo, como muy positivo, que era como en la banda en la que estábamos y gracias a Dios el disco como que llegó a Estados Unidos, fue nominado en Estados Unidos y acá en Colombia también fue nominado, así que felices. Bueno, muchachos. Después, el próximo semestre, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo van a cerrar este 2013? Bueno, pues Auti tiene un plan para hacer un Dili, documentando toda nuestra gira por Chile, Uruguay y Argentina. Super. Del 2012. Ahí está el disco. Por la cara del disco, acá va a llegar el disco. Lo tomas en mi mano. Bueno, pues también tenemos un toque el 20 de julio en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, porque pues nos ganamos un concurso con la ciudad, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente vamos a ir a Brasil a tocar. ¿A Brasil? Pues súper bien. Bueno, muchachos, déjale un saludo. Ustedes déjenle un saludo a la gente de Orbita Rock y que sigan conectados con todos ustedes. Y recordemos las redes sociales que es lo más importante. Hola, yo soy Caro, soy cantante de Sauti. Hola, ella es Caro, ella es de Sauti. Y Javi. Y un saludo para toda la gente de Orbita Rock, que está pendiente de lo que pasa en Colombia y apoya lo que pasa en Colombia. Nuestras redes sociales son arroba Sauti Colombia, S-A-U-T-I de Iglesia, todo pegado. Nos pueden encontrar así en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas las. Chao. Chao.